Hola, saludos a todos, soy Anne, y en esta ocasión quiero ayudar a difundir un mensaje. Chile ha crecido mucho como país en estos últimos años, más una de sus mayores debilidades siempre ha sido la poca valoración de la educación, y en especial la salud básica, razón por la que no pocos consideran a estos dos últimos negocios entre las empresas y el Estado. Hoy les quiero hablar en especial del caso de Carmen Vara, ella sufre de leucemia mieloide crónica con mutación genética. Para quienes no lo sepan, es un tipo de cáncer que se inicia en la médula e invade la sangre. A Carmen se le ofrecen quimioterapias mediante fonasa, más por la mutación genética, solo puede ser tratada con un medicamento que cuesta casi 70 millones de pesos chilenos anuales, que para quienes sean ajenos a esta moneda, equivale a más de un décimo de millón de dólares anuales. Si desean saber más, sigan el enlace que está en el video. No se preocupen, su testimonio aparecerá en una pestaña o ventana nueva, si no pueden ver las anotaciones pueden seguir un enlace en la descripción de este video. Apoyen a Carmen viendo su testimonio en video, comentándole, puntuándole positivamente y compartiéndolo. También dejaré un enlace en la descripción a la Corporación Nacional Maxi Vida Chile, que les puede proveer más información. Por favor, ayúdenle. Ella es madre y como yo, es una persona trabajadora que cotiza su salud en fonasa, la cual para quienes no lo sepan, no es gratuita. Se paga con impuesto de nuestros sueldos, y esto es algo que nos puede pasar a todos. Agradezco el tiempo y respeto de todos, y por favor, cualquier comentario de apoyo o compartida que quieran hacer a mi video, mejor entréguensela al video de Carmen. ¿Y cómo le digo a mi hijo, no? O sea, si en un par de meses mal la mamá se muere, ¿por qué? Se murió. Porque no la quisieron ayudar. Gracias.